Ministra, si bien Bolivia ha incrementado sus exportaciones a Estados Unidos sin la TPDA, ¿considera plantear ese beneficio la reposición a Estados Unidos? No es imprescindible hacerlo. Por supuesto, hay un equipo de trabajo que va a mirar, a explorar todos los acuerdos que puedan haber con Estados Unidos en términos comerciales, como ya lo anunció Cancillería, pero como ustedes han visto, sin la TPDA estamos logrando entrar a los mercados de exportación de Estados Unidos y, como también lo hemos demostrado, lo que más ha crecido en esto será minería e hidrocarburos, pero las exportaciones en general de textiles, confecciones, manufacturas, semi-manufacturas, esto no ha sufrido un decremento, sino un incremento. Tenemos que decirles con absoluta consistencia que el promedio de exportación anual a Estados Unidos con ATPDA ha tenido 26.8 millones de dólares. En cambio, en los pocos años que tenemos a Venezuela, que ya los tenemos medidos hasta final 2010, tenemos 55.4 millones de dólares. Es importante señalar esto porque se dice que Venezuela no ha sustituido a la TPDA y fíjense ustedes, con Venezuela, fíjense en el cuadro, la exportación venezolana ha sido un sustituto en exceso. ¿Quiénes han crecido más en su exportación a Estados Unidos? Ustedes dirán, como hemos perdido la ATPDA, deberíamos haber disminuido nuestras exportaciones o por lo menos disminuir más que otros países. Eso es totalmente falso. Las exportaciones han crecido a Estados Unidos en 52%. Bolivia fue el primer país de la región en cuanto a crecimiento de exportaciones a los Estados Unidos.